¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Aquí desde la ciudad de Tijuana, Baja California, saludándolos a todos. Veo grandes compañeros, síndicos, colegas y parte del equipo de Concanaco Servitur, así como de la Cámara de Comercio de Aguascalientes. También veo a nuestro tesorero que se conectó, al vicepresidente regional también, a nuestro vicepresidente, a nuestro síndico regional también. Y pues le cedemos la palabra a nuestro anfitrión del evento de hoy, un evento sumamente importante, con un tema que a todos nos debe de ocupar sobre todo. Es un tema que es vital e importante para el sector terciario. E incluso tan importante es que esta transmisión se está haciendo en vivo por el Facebook de Concanaco Servitur. La página de Concanaco Servitur lo pueden seguir. Igual también se va a transmitir la repetición por YouTube, ya que la importancia del tema lo amerita. Pues adelante a nuestro síndico en Aguascalientes, y de Alfonso Martínez, adelante del foro de usted. Y muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes y tener este tipo de eventos entre PRODECON y Concanaco. Muchas gracias, Octavio. Agradecido a todos con su presencia en este tema, como dices, en la jornada que estamos teniendo como síndicos con Concanaco para ayudar a todos los problemas que estamos teniendo, ayudar a guiarlo y ahorita con la PRODECON, pues hacer una alianza estratégica para apoyar en todo esto. Agradecido. Buenas tardes a todos. Y pues, sin más, cedo la palabra primeramente a nuestro presidente, al licenciado Humberto Martínez Guerra, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Ildefonso. Muy buenas tardes. Encantado de estar con todos y cada uno de ustedes por este medio que nos pide, bueno, pues, aunque sea de manera virtual, reunirnos. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Desde luego, pues, agradecerle a Ildefonso su interés y su dedicación como síndico representante de la Cámara de Comercio de Aguascalientes. Entonces, creo que es Octavio, pues, nuestro vicepresidente de síndicos, a todo nuestro tesorero, José Héctor, pues, a todos. Muchísimas gracias. Creo que son eventos que, de alguna manera, contribuyen a una mejor identificación y consolidación de lo que es Concanaco. Creo que estamos viviendo tiempos que no tienen precedente histórico y por las noticias. Creo que va a ser un día marcado como grandes sucesos, pero, pues, sobre todo, este, pues, deseo que esto sea de interés y que te dé frutos, este, muy, muy favorables para todos. De manera muy especial a la licenciada Pamela Cuevas Mendoza, que es nuestra delegada aquí en Aguascalientes de PRODECON, a quien vía telefónica ya he saludado, y a quien desde hace ya algunas semanas le puse a sus órdenes las instalaciones de la Cámara de Comercio, que ella siempre tendrá un lugar aquí con nosotros. Este, nos sentimos cercanos a la PRODECON y que la PRODECON se sienta cercana a nosotros. Y, pues, sin más preámbulo, bienvenidos todos y gracias por estar aquí con nosotros. Les mando un afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes. Encantado. Muchas gracias, presidente. Este, también, este, al señor Salvador Sebastián, vicepresidente regional de la zona centro-occidente, este, le cedo la palabra para que nos dirija también unas palabras. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haberse, por haberme invitado a esta reunión con PRODECON, parte de la gran jornada de los derechos del contribuyente que el vicepresidente de síndicos de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, ha gestionado para apoyar al sector empresarial que representamos. Como sabemos, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un aliado de los empresarios a los que, sin importar tamaño o capacidad contributiva, siempre ha apoyado defendiéndolos de los excesos que muchas veces caen las autoridades fiscales y recaudadoras. Es por ello que creo que esta reunión será de gran utilidad para los empresarios que representamos en las cámaras y en la Concanaco Servitur. También por mi conducto, recibo un cordial saludo licenciada Pamela Yadira Cuevas Mendoza, delegada de PRODECON en Aguascalientes, de parte del presidente López Campos, que cordialmente le manda este saludo por mi conducto. Pues, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, don Salvador. También le cedo la palabra al tesorero Héctor Tejada, tesorero de Concanaco, para un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Idelfonso. Reciban un cordial saludo y muy afectuoso de nuestro presidente de la Concanaca, José Manuel López Campos. Saludo con afecto a Octavio de la Torre de Estefano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Octavio, amigo, gracias por hacer posible esta reunión. A nuestro amigo Idelfonso Martínez Rivas, Síndico Estatal de Aguascalientes, gracias por el acompañamiento. A los consejeros de Concanaco, al consejero de Concanaco, por el Estado de Aguascalientes, mi amigo, Alwin Ramírez, Madrid, que hablé hace un rato contigo. Alwin, bienvenido, qué gusto que estés por aquí. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y el acompañamiento. Te mando de verdad un cordial saludo y gracias por todo el apoyo. El vicepresidente de la zona centro-occidente, Salvador Sebastián Mauricio, mi amigo, qué gusto verte, qué gusto verte por este medio. Y gracias por acompañarnos y por hacer posible estas reuniones. El presidente de la Cámara de Comercio de Aguascalientes, Humberto Martínez Guerra, Humberto, qué padre se ve tu fondo, dan ganas de que nos invites algo por ahí. No sé, de veras, qué bonita está tu oficina. Y muchísimas gracias por el acompañamiento, muchísimas gracias por hacer posible esta reunión y por la convocatoria. También saludo a todos los presidentes de la CONCANACO que nos están acompañando. Nuestra amiga, la delegada de Aguascalientes por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, licenciada Pamela Yadira Cuevas Mendoza, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, Pamela, y por hacer posible esta reunión y por darnos esta explicación y esta videoconferencia que de tanto nos va a servir a todos los empresarios. A los síndicos regionales, mis amigos Araceli, Ariel, Julio, Abraham, mi paisano Juan Carlos y Héctor Mitocayo, gracias por siempre estar aquí. A todos los síndicos estatales, a mis amigas y amigos que nos acompañan. En la confederación hemos estado preocupados como empresarios, estando conscientes de la estrategia de relación que debemos tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. En esta charla referente a empresas que deducen operaciones simuladas, nos explicarán cuáles y cómo son las figuras jurídicas que realizan estas prácticas evasoras a través de emitir o dar efectos fiscales a operaciones inexistentes. Y será de mucha ayuda para nosotros, pues en el supuesto de que alguna de nuestras empresas por alguna omisión con o sin consentimiento se pudiera ver en este caso, nos dirán cómo reparar esta situación y no estar en dicho supuesto. Le pediríamos a la delegada, por favor, orientar a los empresarios qué sí y qué no debemos hacer. Pamela, te lo encargamos mucho, por favor. En el estado de Aguascalientes tiene un clima predominante semiseco. Se dedica y se concentra el cultivo del maíz, frijol, chile, vid, árboles frutales. Con una población de más de un millón de habitantes, representa el 1.1% del país. Conoce municipios desarrollándose el 81% de la población que es urbana. Cuenta con un total en el estado de 61.324 unidades económicas concentradas mayormente en el sector terciario representando el 90%. Eso significa que nosotros representamos el 90% de las unidades económicas que se encuentran en los clientes. El cual se divide principalmente en el comercio que tiene el 41% y los servicios el 35%. Esta es la quinceava reunión que tendremos por los delegados de la PRODECON de cada estado. Les pido nuevamente que estén al pendiente de las próximas porque de verdad se tocan temas relevantes y temas muy importantes para todos los empresarios. No quiero extenderme más. Solo me queda reiterarles todo el apoyo a las cámaras y a sus afiliados desde la Pesorería de la Confederación y también de forma personal quedo a las órdenes de todos ustedes. Les agradezco muchísimo. Esta reunión se me empalma con otra. Me voy a tener que retirar en breve pero los dejo en excelentes manos pues con toda la caballería de la Confederación. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias Héctor. Y también otro mensaje de bienvenida de Octavio. Por favor, no sé si te cedo la palabra. Yo seré muy breve porque ya han dado varios mensajes de bienvenida. Antes que nada mi agradecimiento al presidente de la Cámara, Humberto. Ya tengo ganas de que nos veamos, que nos echemos un pequeño mezcalito ahí en la Ciudad de México en las reuniones que se tienen. Es justo y necesario. Esperemos que todo vuelva a la normalidad. Nuestro cariño y aprecio para la Cámara de Aguascalientes, para el Estado, para el sector terciario. Mi agradecimiento y de Alfonso también a Juan Carlos, a todas las personas que están participando en este evento y que han seguido los 15 anteriores. Nos hacen falta todavía algunos estados. Mañana, por ejemplo, estaremos con Quintana Roo, seguiremos con Tamaulipas y con el Estado de México la próxima semana. Nuestro agradecimiento a la PRODECON, particularmente a Óscar Fernández, el subdirector de Relaciones Institucionales, quien de manera decidida ha buscado estrechar los vínculos y los lazos entre las cámaras de comercio y las delegaciones de PRODECON. Nuestro agradecimiento particularmente a los delegados que en cada una de las reuniones nos han dado aportaciones, tips, consejos, recomendaciones que incluso en muchos de los casos se convierten en nuestro paño de lágrimas, algunas de las veces en nuestros cómplices para poder sacar adelante al sector terciario y pues por supuesto nuestro agradecimiento a todos los síndicos que forman parte de esta coordinación nacional. No me queda más que ceder la palabra para que iniciemos con esta gran presentación que nos genera dudas, que nos genera inciertos, que nos genera controversias y que sobre todo nos va a permitir implementar estándares de cumplimiento con la intención de evitar cualquier contingencia futura en el sector terciario. Considero que así como nuestro presidente José Manuel López Campos lo ha venido expresando en cada una de las conferencias y de las reuniones que ha sostenido con el sector terciario, que hoy es el momento más importante para nuestro sector, que es un momento en el que tenemos que estar unidos y que tenemos que ver cómo entre todos salir adelante. Y parte de esto es que todos tengamos información. Recordemos que cualquier obstáculo con conocimiento es un trampolín y lo que se busca a través de la coordinación y dentro de sus principales propósitos es que el sector terciario tenga a su alcance la mayor cantidad de información importante que le permita tener un salvavidas en esta época de la pandemia. Pues adelante y muchísimas gracias por la oportunidad de dar la bienvenida y de Alfonso. Gracias. Muchas gracias, Octavio. Pues ahora sí, ya para entrar en tema, me permitiré leer el currículum de la licenciada Pamela. Pamela Yadira Cuevas Mendoza, delegada de PRODECON en Aguascalientes. Abogada egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, con mecén impuestos por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Maestrante en Defensa Viscal por parte de la Barra Nacional de Abogados, diplomado en Derecho Procesal Fiscal. Se ha desarrollado como abogada litigante en materia fiscal en la iniciativa privada. En el sector público, ha colaborado en la sala peninsular del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la ciudad de Mérida, Yucatán. Posteriormente, en julio de 2012, inició como asesora jurídica participando como fundadora de la delegación de la delegación Quintana Roo de PRODECON. En su formación como funcionario público de PRODECON, ha sido subdirectora de Aduanas y Comercio Exterior en la Procuraduría de Protección de Derechos a Contribuyentes de la Ciudad de México de mayo de 2015 a noviembre de 2017. Fue delegada estatal de la delegación de Quintana Roo a partir de diciembre de 2017 y fue nombrada delegada estatal actualmente de la delegación de Aguascalientes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En el ámbito académico ha sido profesora en licenciatura y maestría impartiendo clases de maestría de derecho fiscal y iniciativo escritoria de artículos en materia fiscal coautora del libro 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México. Sin más preámbulo pues le cedo la palabra licenciada para que nos exponga su tema. Buenas tardes a todos espero se escuche bien fuerte y claro el audio es un gusto nuevamente estar aquí con en compañía de empresarios de agrañados y en sí en la población civil en general la verdad es que en estos momentos álgidos para en sí para toda la administración pública federal y sobre todo para los contribuyentes en nuestro país es importante reiterarles que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sigue de pie sigue prestando sus servicios si bien es cierto la delegación de Aguascalientes forma parte de una de las delegaciones que ahora están trabajando exclusivamente vía remota lo cierto es que nosotros como funcionarios públicos de PRODECON queremos seguirles impartiendo este mensaje a los contribuyentes a las cámaras y en este caso específico a CONCANACO que seguimos a sus órdenes y sobre todo pues más fuertes que nunca como funcionarios públicos en este caso me voy a permitir compartir un tema que ha sido muy muy importante ha estado en boga desde que empezó a surgir este tema tan álgido como la materialidad y la existencia de las operaciones más o menos por ahí del 2013 2014 que ya se oficializa con el con el 69B con la publicación y la entrada en vigor y pues a pesar de que ya tiene algunos años causando ciertas pues ciertas dudas ciertas particularidades la verdad es que sigue sigue generándonos más dudas ¿por qué? por una razón principal pues la legislación fiscal actual la contemporánea la que está en vigor no contempla una definición de materialidad contempla si bien una definición de inexistencia de operaciones pero el tema de materialidad sigue siendo un tanto desconocido y nos sigue causando algunas situaciones y sobre todo bastantes dudas en el caso del sector empresarial como siempre me voy a permitir compartir la presente presentación que tengo para ustedes y la presentación delegada hay un botoncito abajo que debe de usted poner para que nadie pinte o ponga notas en la presentación no sé Isa si le puedas decir dónde o es este hola Pamela buenas tardes en la parte de arriba hay un panel que dice ver opciones no sé si hay tres puntitos ahí dice que nadie anote en su pantalla dice inhabilitar la opción la anotación de los participantes solamente hay que seleccionar esa opción ok perfecto creo que ya quedó ya a ver listo ya quedó muchas gracias muchas gracias delegada no a ustedes muchas gracias este es que le estoy poniendo para compartirla de manera completa en modo presentación tendría que poner presentación con diapositivas y nada más escoger la opción de vista creo que ahí ya está verdad ya está perfecto ahora sí vemos este rodecón EFOS y E2 operaciones simuladas maestra Pamela Yadira Cuevas Mendoza bienvenida muchas gracias Octavio bueno pues para empezar como les comentaba el tema de la materialidad de las operaciones ha sido ampliamente confundido normalmente cuando hablamos de un tema de materialidad o de inexistencia de operaciones suelen confundirse estos términos pues seguramente por ahí hemos escuchado algún contribuyente que dice es que caí estoy en la lista negra como se le conoce en el argot fiscal estoy en la lista negra pero este pues prácticamente le tengo que probar a la autoridad la materialidad de mis operaciones me gustaría empezar con una precisamente con esta presentación que inclusive fue compartida y ahorita fue adoptada por una servidora en la delegación por parte de nuestra subprocuraduría de protección de los derechos del contribuyente porque me parece muy importante rescatar que el tema de la materialidad de las operaciones y la inexistencia de las mismas esta responsabilidad de acreditar la materialidad o la inexistencia de operaciones no recae sobre el mismo sujeto pasivo de la norma y a qué me refiero con el sujeto pasivo me refiero al contribuyente el contribuyente puede ser un EFO o puede ser un EDO pero cuando hablamos de un EFO este contribuyente que ya recayó en este supuesto de la norma pues prácticamente tendrá que probar que sus operaciones existieron que sus operaciones no son simuladas y para ello obviamente pues se inicia un procedimiento llamado 69B en donde al contribuyente le presumen esta inexistencia de operaciones que vamos a ver con detalle más adelante ahora cuando yo contribuyente o sujeto pasivo de la norma estoy obligado a probar la materialidad de mis operaciones cuando el contribuyente recae en la característica de la norma de ser un EDO es decir una empresa que deduce operaciones simuladas he ahí el primer punto importante y la diferencia de esta responsabilidad tan importante del contribuyente ¿cuál es su diferencia? pues precisamente para esto es esta presentación es muy importante comentarles que si bien en la presentación estamos hablando exclusivamente de EDOS o en el tema principal de la presentación pues es muy claro que no podemos hablar de EDOS sin hablar de EFOS porque uno no existe sin el otro entonces vamos a continuar ¿cuáles son los antecedentes que precisamente vinieron a interferir con esta clasificación del sujeto pasivo de la norma? ¿de dónde surge todo este tema toda esta controversia de EFOS y EDOS obviamente como ahora sí que como contribuyentes imaginativos o ni siquiera no sé si llamarle en este caso contribuyentes empezaron a notar el fisco en sí empezó a notar que este tipo de situaciones o este tipo de simulaciones lo hacían obviamente con el fin de darle un fraude a la norma es muy importante por ejemplo en este caso rescatar que cuando hablamos de un fraude a la norma la autoridad tiene que ser muy específica y obviamente abrir un procedimiento al que le llamamos el artículo y que está contemplado en el artículo 69B ¿por qué? porque como algunos ya hemos escuchado con la reforma del 2020 la reforma fiscal del 2020 se introdujo una nueva figura esto lo digo para poder en antesala la distinción que se va a hacer se introdujo una nueva figura que es el concepto del 5A ¿qué es lo que previene el 5A? pues obviamente la razón de negocios el demostrar la razón de negocios en este caso lo que pretende hacer la norma lo que pretende hacer el legislador a través de la aplicación de esta norma pues es precisamente demostrar que la autoridad que hay una debe haber una simulación ¿cuál es la distinción entre la simulación y el fraude a la ley? vamos a ser un poquito más específicos más adelante ¿cuál es este o la razón de este artículo 69B? pues obviamente detectar el uso de documentos apócrifos que amparan las operaciones y ¿cuál es el es el principal de tener ese beneficio fiscal indebido al deducir gastos u operaciones o servicios que no se prestaron la siguiente diapositiva es que me tapa un poquito la misma presentación una forma que puedes hacer es que si le das escape a tu a tu computadora te va a hacer que se reduzca un poco la pantalla entonces ya te permite verla completa muchas gracias de hecho ¿ya pudiste? sí de hecho si le des escape pero aún así siguen saliendo algunos mensajes pero bueno vamos a trabajar con esto ya se puede seguir un poquito más te salen los mensajes de admisión de las de las personas que están entrando ¿no? efectivamente si quieres ese jálalo hacia la derecha o sea cuando aparezca jálalo muchas gracias ya no te aparezcan perdón es que es la opción del Zoom ya lo sé me ha pasado ya eres experto en este estos temas del Zoom muchísimas gracias bueno otro tema y otro antecedente que tuvo que ver con precisamente con este artículo 69b el fraude a la ley la simulación y en sí todos estos contextos es que con el uso de las nuevas tecnologías es decir la introducción de la factura digital pues precisamente la autoridad empezó a trató de tener mayor control con el tema de las operaciones de los contribuyentes es muy importante ahí aceptar y reconocer que el CFDI es una columna vertebral del sistema de fiscalización pero desafortunadamente no fue suficiente para detener pues la imaginación o la pericia de ciertos pues de ciertos infractores a la norma porque porque difícilmente si bien el CFDI es difícilmente falsificable lo cierto es que en ningún momento se controvierte o se dice que el CFDI sea apócrifo por ahí me acuerdo que comentaban en algún momento unos contribuyentes es que la autoridad me está determinando o está diciendo que el CFDI es apócrifo y lo cierto es que no es así el CFDI si bien es correctamente válido es emitido por un proveedor autorizado lo cierto es que no es el CFDI lo que se está cuestionando sino la operación que pues obviamente ampara este mismo CFDI vamos a permitir hacer un poquito de de cronología respecto de los mismos antecedentes del CFDI ahorita no me deja dar clic en la siguiente solo solo dale clic dentro de la pantalla ahí ahí donde tienes su mano muchas gracias listo sí pero ya muchas gracias entonces vamos a hacer un poquito de remembranza respecto de cómo fue evolucionando el CFDI en el 2004 se inicia el proceso de implementación oficial del CFDI antes de ser CFDI era CFD y precisamente pues la autoridad empieza a hacer un tipo de trazabilidad dentro de sus sistemas con la implementación de este comprobante fiscal digital por ahí de 2005 la facturación electrónica ya se implementa se realizan diferentes transacciones muchísimas y bueno empieza a evolucionar en el 2000 aproximadamente en el 2010 se anuncia la creación del CFDI y la implementación de los proveedores autorizados para la certificación muchos recordamos que antes de ser un CFD o un CFDI pues era un comprobante fiscal más menos simplificado que tenía un folio y que precisamente podía inclusive llenarse a mano en el 2011 la facturación electrónica pues ya se vuelve obligatoria para quienes facturaron más de 4 millones anuales y en el 2014 se vuelve obligatoria para quienes ganan más de 200 o facturan más de 250 mil pesos al año a partir de estos años del 2014 2015 en adelante el CFDI se vuelve obligatorio para todos los contribuyentes y en el 2017 ya se realizan cambios importantes en el CFDI muchos recordaremos que por ejemplo antes estaba la versión 3.2 y en ese entonces entra en vigor la versión 3.3 que nos generó grandes dolores de cabeza para algunos contribuyentes sobre todo para los contadores que ya pues precisamente tenían que alimentar no solo la unidad de medidas sino que irse a un catálogo de clasificación del servicio que se prestaba en fin y en el 2018 pues ya se vuelve obligatorio el contar con el buzón tributario a partir del primero de enero para ejercer el derecho de aceptar o negar la cancelación de un CFDI entonces pues esta es la evolución por la que ha pasado el comprobante fiscal en sí a los cuales los contribuyentes pues no solo recibimos sino que les damos efectos fiscales ¿cuáles son los antecedentes del artículo 69b? como lo comentaba hace un momento para 2013 pues prácticamente empieza a sonar el tema de la materialidad de las operaciones pero en el 2014 entró en vigor el artículo 69b y el SAT empezó a ejercer esta nueva facultad y procedimiento administrativo que de hecho me recuerda mucho este artículo 69b justamente en el 2014 porque también entra en vigor con ciertas características para el tema de cancelación de certificados de sellos digitales entonces fue muy la verdad es que fue muy particular la entrada en vigor de este artículo 69b destapó una caja de Pandora para muchos sobre todo para muchos contribuyentes para el sector económico el sector fiscal porque inclusive los contribuyentes agrupados de maneras masivas pues acudían a PRODECON no solo para no solo presentaban juicios de amparo o medios de defensa también acudían a PRODECON a solicitar una queja argumentando que violaban sus derechos fundamentales en ese entonces pues PRODECON fijó criterios emitió seis criterios en el 2014 y también fijó una postura muy particular respecto del tema de los EDOS es decir aquellos que deducían esas operaciones ya por ahí del 2015 pues la Suprema Corte de Justicia determinó la constitucionalidad del artículo de manera integral fue increíble los amparos que se presentaron en contra de este artículo 69B hablando en cualquiera de sus características constitucionales audiencia y retroactividad buena fe publicidad presunción de inocencias ahora sí que los litigantes abogados contribuyentes se dejaron venir con todo haciendo valer sus derechos en los medios de defensa pero pues desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió todos y pues no precisamente de manera favorable a los actores pero en sí este artículo 69B del Código Fiscal de la Federación ¿qué es lo que lo que viene? ¿cuál es su contenido? ha sido modificado por ahí del 2018 en junio del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al propio artículo 69B muchos dirán se modificó el tema a lo mejor de los receptores del comprobante no es así se modificó el tema un tema del plazo que tenía la autoridad para emitir la resolución pero vamos a verlo a detalle este artículo 69B pues prácticamente contempla este es el actual como está ahorita en el Código Fiscal de la Federación dice que cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con activos personal infraestructura capacidad material directa indirectamente para prestar o producir servicios y aparte estén como no localizados se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes primera situación no estoy presumiendo la inexistencia en sí del comprobante ni estoy diciendo que el comprobante sea apócrifo perdón estoy presumiendo que tu contribuyente no realizaste las operaciones o los servicios o entregaste los bienes con los cuales están amparados en el propio CFDI ¿cómo se desarrolla este artículo o esta presunción? ¿cómo se traslada al contribuyente F o es decir al que emitió la factura? pues se notificará esta presunción de inexistencia en el buzón tributario en la página interna del SAT y en la publicación del DOF mucho ojo si se dan cuenta en este caso del EFO si contempla una notificación personal a través de buzón tributario al contribuyente al que se le está presumiendo que no realizó esas operaciones pues se otorgará se le otorgará un plazo de 15 días para que manifieste a lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación indispensable o la que considere conveniente el contribuyente podrá solicitar por única ocasión una prórroga de 5 días esta prórroga se otorga por ministerio de ley no es necesaria una aprobación por parte del SAT siempre y cuando esta prórroga se solicite dentro del plazo que tiene el contribuyente para desahogar este derecho la autoridad fiscal tiene una vez transcurrido el plazo para aportar la documentación e información pues tendrá un plazo que no exceda de 50 días en el que valorará y notificará pues el resultado de esta valoración de pruebas si la autoridad no lo notifica dentro de este plazo pues prácticamente quedarán sin efectos o cesarán sin efectos como dice la jurisprudencia me parece que es 93 y 94 del 2019 hace rato les hablaba de una modificación que hubo al artículo 69b y precisamente la modificación fue en esta parte antes la autoridad tenía 5 días para valorar la información y 30 días para notificar esta presunción de inexistencia por ahí la autoridad normalmente a veces no respetaba los plazos se hicieron valer los medios de defensa correspondientes inclusive PRODECON fue percusor de uno de estos medios de defensa inclusive se habilitó por ahí una contradicción de tesis que PRODECON hizo valer y como resultado de ello surgieron las jurisprudencias 93 y 94 en donde prácticamente dice que si la autoridad no lo notifica dentro del plazo que establece este párrafo del 69b pues van a cesar los efectos entonces hay una consecuencia legal por ahí este la autoridad puede solicitar documentación adicional actualmente como está el párrafo la autoridad tiene 20 días para requerir información o documentación la tiene que notificar dentro del plazo de 10 días posteriores a que surgió efectos la notificación este perdón el contribuyente tiene que proporcionar esa información dentro del plazo de 10 días entonces ya prácticamente estos 20 días en el caso de que la autoridad lo requiere pues obviamente va a suspender el plazo de los 50 días esto precisamente contemplando para que la autoridad no se le precluyan o caduque el plazo para emitir la resolución final y si finalmente el contribuyente no manifestó nada o con la información y documentación que manifestó y que aportó no fue suficiente pues la autoridad va a publicar un listado en el DOF y en la página de internet en el que pues prácticamente ve a conocer que el contribuyente o los contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en este listado pues obviamente tiene que notificarse esta resolución tiene que notificarse al contribuyente y posteriormente se publica el listado también el sexto párrafo del artículo 69B prevé pues un listado de aquellos contribuyentes que sí desvirtuaron y aquellos contribuyentes que se fueron a un medio de defensa y que ya tienen una sentencia firme y que con la que precisamente obtuvieron una resolución a favor y cesaron los efectos de esta presunción de inexistencia particularmente no estoy tan de acuerdo con el tema no tanto con esta publicación trimestral porque obviamente pues si se publica lo malo también debe publicárselo bueno sin embargo desafortunadamente el uso que algunas autoridades fiscales le dan a esta publicación trimestral no siempre es de la mejor manera les voy a citar un ejemplo tuvimos un caso precisamente de una queja aquí en Aguascalientes en donde el contribuyente le cancelaron su CFDI porque en el 2015 le dio efectos a operaciones que perdón a comprobantes fiscales que fueron emitidos por un EFO este EFO se fue obviamente a controvertir la resolución al final de cuentas se va al amparo lo gana obtiene una sentencia firme en la que cesan los efectos porque precisamente lo ganó con base en la jurisprudencia y obviamente se entiende que este contribuyente que antes era EFO ya no lo es al ya no ser EFO la consecuencia indirecta o el o el efecto reflejo de la sentencia tuvo una consecuencia jurídica para el Edo a quien le habían cancelado el certificado de sello digital al Edo obviamente entonces el Edo al momento de presentar su aclaración lo que hace es subir en la aclaración la sentencia y el acuerdo de firmeza de esa sentencia en donde se reconocía que su proveedor ya no era EFO ¿qué sucedió o cuál fue la respuesta de la autoridad? la autoridad informa al contribuyente a través de la aclaración pues que no iba a levantar el sello digital del contribuyente hasta que el EFO hubiera que sea publicado en este listado trimestral que prevé el párrafo 6º del 69D como podrán ver es una de las tantas formas en que a veces algunas autoridades fiscales usan indebidamente esta publicación tanto para los que obtuvieron una sentencia favorable o sus Edo o para los contribuyentes que precisamente desvirtuaron esas operaciones tal pareciera ser que el efecto que la autoridad está esperando para reconocer de manera plena que no es EFO es esperar esa publicación trimestral de antemano ahí PRODECON no está de acuerdo y si es muy importante que si ustedes conocen algún caso similar pues acudan inmediatamente a la procuraduría respecto del artículo 69B del código fiscal hablando de guedos es decir los contribuyentes que deducen las operaciones amparadas en el CFDI emitido por un EFO pues también también este artículo contempla un procedimiento aunque la verdad es un procedimiento consideramos injusto y un procedimiento muy breve ¿por qué? porque una vez que al EFO detectan que esta presunción de inexistencia y se publica en el diario oficial de la federación pues el Edo pues prácticamente o cualquier contribuyente que realiza operaciones tiene que estar muy atento de estas listas que se publican y que se emiten para ver si en algún momento realizó operaciones con un contribuyente que ya es EFO ¿a qué voy con esto? que no hay una notificación personal para el Edo a diferencia del EFO en donde si se le notifica o por buzón tributario que por ahí se detecta la presunción de inexistencias o una presunción de inexistencias preliminar vamos a llamarla así pues al Edo no se le da esta misma garantía de audiencia ¿por qué? porque les repito tiene que estar revisando este listado definitivo en la publicación entonces una vez que el EFO descubre que su proveedor en X ejercicio o ejercicios está publicado como EFO el contribuyente tiene 30 días a partir de esa publicación para acreditar que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan los comprobantes fiscales como pues precisamente con la información que haya almacenado o la información que haya registrado esta documentación pues dependiendo de la documentación que el contribuyente aporte la autoridad puede requerir información adicional el contribuyente cuenta con 10 días para proporcionarla en el caso de que se requiera este y esta valoración de pruebas pues prácticamente la autoridad tiene 30 días para valorarla y resolver al contribuyente ¿cuál es el efecto? pues básicamente si se confirma la presunción la autoridad a través de sus facultades va a determinar un crédito fiscal al contribuyente y si se comprueba la operación pues prácticamente se confirma que el efecto fiscal que le dio a los comprobantes fiscales es correcto básicamente lo que explicamos hace unos momentos fue el procedimiento del 69 para EFOS y EDOS pero ahora ¿qué pasa si a mi contribuyente el SAT me notifica o detecta que realicé operaciones simuladas vamos a llamarle así o cómo es que la autoridad ¿con qué se basa la autoridad para decir que mis operaciones fueron simuladas? pues como primer punto conforme al artículo 63 del código fiscal de la federación con su base de datos cruces de información que hace a través de IMSS Infonavit los FDIs como decíamos es una de las principales columnas para detectar la información y pues obviamente a través de sus declaraciones también ¿cómo detecta que realmente no tuve activos? pues con la misma declaración de los contribuyentes que no haya presentado su declaración o que al presentarlas no haya manifestado activos personal ¿cómo lo detecta? el contribuyente no presenta nuevamente declaraciones anuales o no manifiesta retenciones de ISR o no emitió los FDIs o emitió los FDIs de nómina pero el receptor es decir el trabajador los desconoce hay muchísimos casos en Aguascalientes tenemos bastantes casos en donde el mismo receptor de CFDI de nómina está desconociendo este CFDI que el retenedor le emitió o el contribuyente no tiene registro patronal ante el IMSS entonces partiendo de ello el SAT presume que el contribuyente no contó con personal para realizar las operaciones infraestructura y capacidad es muy común que la autoridad de repente vaya y diga visite su domicilio fiscal es una oficina virtual en la que solamente hay mobiliario de oficina no se observan operaciones no se observa personal prácticamente pues es un es algo montado o el domicilio fiscal es una vivienda habitada tenemos que recordar en estos casos que la autoridad parte de la desconfianza ¿por qué? porque la autoridad clasifica prácticamente la manera de operar o el modelo económico de una empresa y parte de ahí para clasificar otras empresas y no es que lo esté haciendo precisamente del todo mal uno siempre normalmente cuando califica o hace ciertas presunciones lo hace desde su conocimiento desde su perspectiva su conocimiento que tiene en ese momento entonces es muy común que de repente la autoridad diga bueno pues es una agencia de viajes yo espero encontrar en una agencia de viajes una por lo menos una oficina en donde haya una computadora y hayan este imágenes de viajes o que de repente haya frecuencia de clientes no lo sé parte de una calificación les voy a poner un ejemplo que tuvimos en algún momento en una delegación en donde el contribuyente era un pequeño empresario que se dedicaba a vender refacciones de cocinas industriales entonces este era un pequeño emprendedor estaba iniciando su negocio toda su materia prima es decir estas refacciones de cocinas industriales las adquiría a través del extranjero eran cocinas de Taiwán entonces hacía el pedimento de importación primero solicitaba el modelo que quería a través de internet hacía el pedimento de importación a través de un agente aduanal llegaba a la oficina perdón a la aduana se descargaba en un obviamente se descargaba la mercancía pero él no recogía la mercancía de manera personal la recogía a través de un intermediario este intermediario levantaba el pedido y este intermediario era el que se encargaba de llevar estas refacciones de las cocinas hasta la puerta del cliente y no solo eso también las instalaba ¿qué era lo que tenía nuestro contribuyente pequeño empresario? pues básicamente tenía su catálogo de cocinas a través de internet tenía el pedimento del agente aduanal tenía obviamente pues los pagos y las facturas que le habían hecho sus clientes y el contrato de compra-denta que hacía con esta empresa del extranjero a través de la cual importaba la mercancía entonces pues resulta que el SAT estaba determinando que las facturas que le había expedido a los clientes no eran carecían de existencia no eran decía que eran simuladas entonces en este caso lo que hicimos prácticamente fue tentarnos con el contribuyente que nos explique la logística la operación en la cual realizaba todo su círculo pues desde el financiero hasta su círculo comercial la trazabilidad y el contribuyente al final pues resultó que tenía no solo el pedimento o el contrato con el agente aduanal tenía los correos electrónicos en los cuales solicitaba la requisición de las órdenes de servicio tenía también tenía una página en internet en donde pues los contribuyentes no solo calificaban su servicio sino también los chefs importantes en la zona de repente hacían comentarios acerca de pues de las cocinas de las refacciones que vendía de las cocinas entonces tenía una serie de información adicional con las cuales pues prácticamente asentándolo en la mesa de la autoridad y explicando esta información se llegó a la conclusión de que la operación era cierta de que las refacciones de las cocinas si habían sido vendidas entregadas a los clientes tenía inclusive calificaciones de los clientes en fin entonces es muy importante que el hecho de que la autoridad no venga y califique que que no tenemos infraestructura que no tenemos capacidad si se dan cuenta en este caso el contribuyente ni siquiera tenía empleados todo lo trabajaba él a través de su computadora en su domicilio fiscal perdón en su domicilio casa habitación era una persona física entonces no no todo tiene que cuadrar exclusivamente tal cual la autoridad lo califica pero si es muy importante explicar la forma de la operación el domicilio nuevamente regresamos a esto el contribuyente hay contribuyentes en donde va la autoridad y pues califica que no hay infraestructura no hay activos fijos pero no solo eso a veces si encuentra el contribuyente si encuentra personal pero resulta que esta calificación que hace la autoridad pues no coincide o no tiene concordancia con el artículo 10 del código fiscal de la federación es decir que ahí no está la principal asentación de sus negocios o que no es un domicilio idóneo esta existencia de operaciones es la que les comentaba que le corresponde al EFO despirtuar como esta presunción de inexistencia de operaciones le corresponde a este contribuyente a nuestro EFO demostrar que si contó con este personal que si tiene registro patronal ante el IMSS que si retuvo y enteró el ISR por los sueldos y salarios y emitió obviamente los FDIs que cubrió las aportaciones patronales y obviamente pues que tiene que demostrar la participación de ese personal en las operaciones ojo en el caso de que tuviera personal ¿qué pasa si el contribuyente me dice pues es que no tengo registro patronal porque no tengo empleados explícalo se demuestra a veces con inclusive la misma información que tienes ¿qué pasa si el contribuyente dice pues es que yo trabajo de manera en mi casa y no necesito un domicilio fiscal habilitado exclusivamente para estas operaciones? Sería muy importante que lo explique y obviamente que la información que va a aportar y las operaciones que haya facturado tengan congruencia con esta explicación lógica jurídica esta existencia de operaciones que es muy común es muy común que de repente llegan los contribuyentes y dicen estoy enlistado en el artículo 69 de como EFO ¿qué puedo hacer? no pues este ¿cómo operaste? no pues le di servicios a ciertas gasolinerías o aporté o a mineras trabajé para mineras y entonces hice ciertos trabajos para minería oye pero ¿qué información tienes? no pues no tengo nada pero la puedo conseguir la puedo y cuando normalmente cuando dicen la puedo conseguir de repente no es que precisamente ya las tuvieran sino porque la vamos a decirla así la inventan o de repente la prefabrican como dice la autoridad fiscal entonces en este caso pues la verdad es que no tiene mucho sentido la autoridad de repente es muy juiciosa y se sabe muchísimo este tipo de prácticas en donde el contribuyente prefabrica información y pues a veces esa misma información no coincide ni siquiera con el año en el que la autoridad está presumiendo esta inexistencia de operaciones ¿qué pasa? pues prácticamente es muy importante que el contribuyente no solo porque créanme que los entiendo entiendo a los contribuyentes en donde de repente dicen es que me están determinando inexistencia de operaciones respecto del 2013 y en ese año pues las operaciones fueron mínimas y realmente pues no documentamos nada no hicimos un compliance como le llaman ahora no reunimos información y pues se les hace muy fácil de repente prefabricar por lo cierto es que es muy importante dejar este mensaje como empresarios hay que ser muy organizados respecto de las operaciones que realizamos ¿por qué? porque los contribuyentes que llegan ya con los contratos debidamente documentados esos entregables que inclusive ahorita se venden en el tema del compliance o en donde inclusive demuestran que tienen una serie de archivos o expedientes en donde sí tienen personal subcontratado o tienen activos o de repente tienen el contrato de comodato o de arrentamiento es muchísimo más fácil caminar hacia convencer a la autoridad de que tus operaciones realmente sí se realizaron y en el tema de materialidad que era lo que decíamos bueno vamos a hacer un recordatorio en el tema de los EFOS es muy importante que tu EFO acredites que sí contaste con infraestructura que sí contaste con empleados si es que los necesitaste que sí contaste con el no sólo que sí emitiste el CFDI porque eso lo da por sentado la autoridad sino que la operación o las operaciones que realizaste alrededor para prestar los bienes y servicios fueron realizadas esto en el caso de los EFOS pero en el caso de los EFOS es a quien le corresponde acreditar la materialidad de esas operaciones es decir no que sí lo hizo sino más bien que sí adquirió esos bienes y que sí recibió los servicios que amparan los CFDIs entonces ya de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 69B este EDO tiene 30 días para acreditar ante la propia autoridad que adquirió los bienes o recibió los servicios que es muy muy importante y lo comentábamos hace ratito pues más allá de si tengo un listado de personal o a lo mejor un registro biométrico de los empleados que sí contraté en ese ejercicio o las etapas en las que yo realicé o para lo cual utilicé la información de los bienes y servicios que me prestaron es muy importante explicar el modelo de negocios y la forma de operar de este contribuyente pasa nos pasa mucho y no creo que solo a la autoridad fiscal sino también a la misma PRODECON que pasa que de repente el contribuyente le pedimos no sé información un poquito más para abarcar un poquito más acerca de las operaciones o de los servicios que realizó el contribuyente y viene el contribuyente y nos trae un montón de cajas o información inclusive es muy común en el acuerdo conclusivo pero no explica cómo o cuál es la secuencia o la trazabilidad en la que utilizó esa información o cómo surgió esa información entonces es muy importante muy importante e indispensable explicar este modelo de negocios y la forma de operar en la procuraduría de la defensa del contribuyente dentro de los medios de defensa que hemos hecho valer hacemos remembranza y hacemos valer el tema del principio ontológico de la prueba la cual señala que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba y a qué me refiero con eso el principio ontológico de la prueba pues no es más que aceptar que la autoridad es difícil que encuentre una prueba directa cómo la autoridad puede partir o puede asegurarse de que algo sucedió o se prestó pues a través de indicios normalmente la autoridad te dice es que yo no encuentro que le hayas vendido ciertas toneladas de grava a tal minera a lo mejor no vas a encontrar la prueba directa porque inclusive el contribuyente es que han presentado fotografías y la verdad es que pues las fotografías sí son de fácil confección ayudan pero cuando vienen aunadas a otros medios de prueba y a otra vinculación de pruebas entonces en este caso es muy importante que el contribuyente haga valer el tema del principio ontológico de la prueba de hecho tengo por aquí unos pues unos breves puntos finos que me gustaría mencionar respecto del principio ontológico de la prueba que habla que prácticamente la prueba indiciaria es eficaz para conocer la verdad de los hechos dice que las pruebas deben analizarse de manera conjunta toda vez que cada medio de convicción de cada medio de convicción se pueden desprender uno o varios indicios que al ser correlacionados pueden dar como resultado la demostración de la verdad el elemento idóneo para la apreciación de la prueba circunstancial es la experiencia general entendida esta como los conocimientos que se adquieren sobre el modo en que se ocurren y se perciben los fenómenos y acontecimientos en la vida cotidiana es válido sustentar que los hechos ocurrieron de determinada forma sobre la base del conocimiento de sus partes vinculados en la manera en que generalmente ocurren aunque no se cuente con la prueba directa pues lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba que es el principio ontológico de la prueba por tanto la prueba indiciaria es de índole supletoria pues solo debe emplearse cuando las primarias cuando con las primarias no es posible probar un hecho de manera directa entonces esto lo dejamos como ahora sí como un medio más de convicción pero obviamente tiene que estar amarrado con otros medios que causen certeza no solo a las autoridades sino también a los tribunales le voy a comentar ya como últimos puntos el caso de la recomendación pública 2018 que fue trascendente en ese año para la procuraduría de la defensa del contribuyente porque pues fue precisamente un contribuyente de una empresa siderúrgica cuyo objeto pues era transformar adquirir producir el acero por ahí en la zona carbonífera de Coahuila se da el tema de las siderúrgicas y este contribuyente pues para desvirtuar los elementos de presunción que la autoridad le hizo valer en su carácter de EFO pues exhibió los contratos celebrados con las empresas que fungieron como maquiladoras de los productos las empresas que vendieron las materias primas los contratos de arrendamiento los comodatos del maquinaria este tipo de empresas es muy común que de repente trabajen por épocas hay épocas en donde trabajan muy fuertemente el acero y pues de repente no les conviene del todo adquirir propiamente maquinaria entonces les resulta de repente muchísimo más económico o financieramente hablando adquirirlas a través de un comodato porque son maquinarias pues gigantes y con características específicas entonces exhibió todo este tipo de información también exhibieron contratos de personal que subcontratan es muy común que también subcontraten personal por temporadas dependiendo de la pericia de este personal explicaron documentaron el proceso productivo y al final ¿qué fue lo que hizo la autoridad? ni siquiera dio una valoración efectiva de la información que prestó más bien formuló un requerimiento de información adicional como si fuera una facultad de comprobación adicional porque hizo valer elementos diferentes como si estuviera verificando otro cumplimiento de obligaciones inclusive pidió información como participación accionaria de los socios nombres de las sociedades volumen de toneladas que vendió estados de cuenta compras y pagos de proveedores y clientes pidió información que estaba totalmente fuera de contexto con la información relacionada que estaba contenida en el oficio donde presumió estas operaciones inexistentes al final a este pobre contribuyente le aplicaron aquel dicho que dice que todo lo que digas o calles puede ser gozado en tu contra porque si bien aportó información o la que estuvo en sus posibilidades humanas pues nadie está obligado a lo imposible pero al final la autoridad con la misma información que aportó dijo no resulta ser que esta información está prefabricada además veo que me estás aportando información entre tus partes relacionadas y pues resulta ser que como es entre tus partes relacionadas es información que ya habías prefabricado en sí no dio una valoración certera y al final la autoridad se fue por la tangente por lo mismo se emitió la recomendación sin embargo a partir de esto surgieron dos criterios de la procuraduría el criterio sustantivo número 15 que dice que la inexistencia de operaciones de un EFO cuando la autoridad inicia el procedimiento previsto en el artículo 69b solo debe sin scur sin scur se me fue la letra perdón la palabra y bueno ahí lo dice a los hechos específicos que le sirvieron para presumirla el procedimiento previsto en el primer párrafo del artículo 69b del código fiscal de la federación comienza a partir del oficio en el que la autoridad debe fundar y motivar su presunción acerca de la inexistencia de las operaciones respaldadas por tanto el contribuyente al que se le notifique este oficio solo estará obligado a desvirtuar los datos hechos y elementos que le haya servido a la autoridad para sustentar esta presunción es decir cuando ejerza el derecho de audiencia más menos este criterio pues prácticamente dio lugar a ciertas formas de interpretación porque inclusive pasa que no solo en el procedimiento previsto en el 69b sino también en los temas de cancelación de sellos la autoridad de repente dice te cancela el sello porque ejerciste operaciones con una autoridad que ejerció o que realizó operaciones simuladas un EFO te cancela el sello pero no te dice pues cuáles fueron los comprobantes inclusive cuál fue el ejercicio o de repente si dice ciertos periodos del ejercicio pero no precisa qué comprobantes son los que están dentro de este supuesto de presunción de inexistencia de operaciones entonces de repente la autoridad al momento de hacer esta calificación puede ser muy lo puede hacer de manera muy este no no tan precisa vamos a decirlo así y el contribuyente al momento de cumplir la información pues por ahí se aporta la información que a su consideración es conveniente la autoridad la amplía y así nos vamos a un tema indescriptible e interminable entonces vamos a decir esto es muy importante que yo como contribuyente tenga en cuenta que si la autoridad me presume una inexistencia de operaciones la autoridad solo debe sin sin se me fue la palabra perdón este la autoridad solo debe allanarse y allegarse a los hechos específicos que le sirvieron para presumirlo entonces es muy importante estar pendientes de esta situación ahora otro criterio que surgió es el tema de la inexistencia de las operaciones prácticamente es muy similar este criterio dice es indebido que durante el procedimiento del artículo 69 del código la autoridad emita un requerimiento de información adicional que no tenga relación con los hechos específicos que sustentaron la presunción de la que partió entonces vamos a hacer qué es lo que dice este criterio sustantivo prácticamente algo muy similar anterior en virtud del procedimiento previsto en el artículo 69b que parte de una presunción acerca de la inexistencia de las operaciones la cual admite prueba en contraria es muy importante dejar en claro aquí que el tema de la presunción de inexistencia es una presunción juris tantum que quiere decir esto que prácticamente la autoridad admite prueba en contrario se debe admitir una prueba en contrario por tanto al ser una presunción pues el contribuyente tiene y está en todo su derecho de aportar la información para desvirtuar esta presunción por ello en opinión de este OM-DUS-MA pues resulta indebido que la autoridad en lugar de valorar los elementos exhibidos por el contribuyente emita un requerimiento de información adicional ¿por qué PRODECON quiso emitir este criterio sustantivo? pues básicamente la autoridad empezó a hacer un tipo de requerimientos cuyo círculo vicioso no dejaba al contribuyente obtener una resolución definitiva con una certera valoración de las pruebas y por último pues es muy importante comentarles a ustedes como empresarios como sociedad civil que los efectos de la reforma para aquellos contribuyentes que simularon operaciones a través de comprobantes fiscales digitales es decir EFOS y EDOS pues ya tiene una consecuencia jurídica en materia fiscal no sólo realzando la inexistencia o la materialidad de las operaciones sino también que puede devenir como consecuencia de ello una cancelación del certificado de sello digital también está la reforma que prevé el artículo 83 fracción 18 y la 84 del código fiscal de la federación que prácticamente ahí coloca en una situación muy complicada los EDOS porque dice que aquellos EDOS que hayan utilizado comprobantes fiscales expedidos por un tercero que no desvirtió esta presunción pues se le podrá imponer una multa del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal utilizado entonces también tenemos el tema de la consecuencia por la responsabilidad solidaria ya es un supuesto para determinar la responsabilidad solidaria tenemos el artículo 32 en donde ya se especifica de manera ya concreta que todas aquellas contrataciones adquisiciones arrendamientos servicios de pública que se ejercen con recursos públicos pues hay que cuidar que no sean contribuyentes EFOS o EDOS también el artículo octavo transitorio que bueno ya pasaron los tres meses de gracia y como por último no podemos dejar mencionar el tema de los delitos fiscales en donde también hay una consecuencia también para los EFOS es muy interesante darnos cuenta cómo esta reforma del 2020 pues vino prácticamente a mover y a darle cierta consecuencia jurídica fiscal a todos estos aspectos de la norma como la cancelación la responsabilidad solidaria pero el propio artículo 69b en sí no se movió ni una coma ni un párrafo es decir nosotros teníamos la esperanza que a lo mejor se les daría garantía de audiencia a los EDOS pero pues desafortunadamente no sucedió de esta manera entonces con esta parte me permito concluir mi participación como como delegada aquí en Aguascalientes y pues estoy aquí atenta a todas las inquietudes dudas y pues si tenemos más tarea nos llevamos más dudas a la casa muchas gracias muchas gracias no sé si alguien tenga una duda algún comentario hola buenas tardes perdón si buenas tardes Lisset de Jalapa Veracruz con una consulta para la licenciada si me escuchan si claro si gracias muy amables bueno la orientación en el sentido de que cuando es conveniente ir a ver a Prodecom escuché por ahí los comentarios respecto a que como empresario seguramente asesorados por los contadores por los abogados con toda la buena fe y con la verdad en la mano pues hacemos lo que creemos pero a veces lo que creemos nos afecta más que ayudarnos entonces la pregunta es cuando es el momento en que tenemos que ir a Prodecom normalmente tenemos la idea que tenemos que ir cuando ya tenemos el lío encima cuando ya tenemos el crédito fijo y tenemos que ir a pedirles ayuda para una defensa pero creo que no ese es el momento más adecuado o estoy incorrecta y en su caso en caso de que fuera antes cuando apenas nos está llegando pues apenas la solicitud de información o apenas nos enteramos que estamos boletinados es entonces que podemos acudir a Prodecom para sobre todo ayudarnos armar la información que vamos a entregar no estoy diciendo que la vayamos a inventar sino a saber cómo presentarla y poder hacer precisamente una proyección de la interpretación y el análisis que va a hacer por la autoridad y que no solitos estemos equivocándonos al presentarla porque estoy casi segura que gran parte de nuestros problemas pues son esos porque de buena fe no sabemos que estamos presentando no lo sabemos exhibir y entonces nos estamos afectando ¿cuál es su opinión al respecto licenciada? Lizeth antes que nada te agradezco la pregunta la verdad es que haces una pregunta muy importante porque siempre cuando los contribuyentes llegan con algún tipo de planteamiento similar la respuesta es esta es como una situación médica mientras más tarde llegues la verdad es que es más difícil va a ser más ahora sí que vamos cuesta arriba es muy importante que el contribuyente llegue desde el primer momento desde el primer momento en que la autoridad está haciendo esa presunción preliminar o que inclusive digo voy a decir este ejemplo aunque no es lo correcto de la norma hay autoridades fiscales en donde cancelan certificados de sello digital presumiendo inexistencia de operaciones pero ni siquiera han abierto un procedimiento del 69 pero tenemos un indicio de que la autoridad ya puso un foco rojo sobre nuestra situación fiscal o financiera entonces es muy importante que desde ese momento el contribuyente se acerque a PRODECON no digo que no podamos hacer nada después de porque inclusive el contribuyente puede venir antes puede venir después pero nos dejas muy poquito margen de acción cuando ya el contribuyente llega con una situación o una contingencia fiscal avanzada ¿a qué voy con esto? el caso del chico que vendía las refacciones para cocinas industriales este contribuyente llegó muy a tiempo y lo cierto es que no tenía ni idea de cómo presentar la información de cómo explicar la información ni siquiera él sabía la información que podía aportar de la plática con él surgieron surgió información que si es que tengo en mis canales de YouTube oye tienes canales de YouTube esa es una prueba al final de cuentas entonces de acuerdo a esta plática y esta información que nos dio el contribuyente nosotros pudimos hacer ahora sí que un proceso de trazabilidad no sólo para obtener para decirle que obtenga la información sino para explicarla entonces aquí la respuesta concreta es lo más pronto posible que acudan a la Procuraduría Ok muchas gracias no sé si alguien más tenga tenemos todo el tiempo para unas preguntas había una pregunta pendiente aquí en el chat del contador José Castillo que preguntaba días hábiles 50 días hábiles no sé contador si me perdí yo un poquito cuál era su duda si la puede exponer por favor Sí, buenas tardes sí, realmente nada más era aclarar los 50 días que son hábiles que además son muchísimos días caray toda una vida casi casi medio año casi una pandemia completa perdón pero así es gracias efectivamente efectivamente contador muchas gracias por su aportación de hecho es muy curioso cómo la norma si en su momento fue modificar en 2018 se modificó respecto a esa parte es decir para darle mayor plazo a la autoridad para que analice valore notifique y publique esta resolución sin darle mayor plazo al contribuyente o modificarla en alguna otra parte muchas gracias no sé si 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 hay más dudas si no hay más dudas yo quisiera hacer un comentario si me permite ok ahora que si octavio hubiera alguna otra duda no digo veo en el chat y no 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 veo nada más que felicitaciones a la licenciada por la excelente exposición este y pues tienes la palabra octavio este licenciada pues muchísimas gracias de verdad que una excelente exposición obviamente esto nos hace reflexionar en el aspecto de la presunción por parte de la autoridad y de la responsabilidad que tiene el contribuyente para acreditar que efectivamente existió la materialidad e incluso que el servicio lo está brindando en este aspecto uno de los aspectos que más hemos impulsado como confederación es el comercio digital y en el comercio digital pues gran parte de lo que pudiera percibir un servidor público que debe de existir para que se lleve a cabo la operación no existe porque gran parte de esos servicios se prestan incluso a través de un celular no es necesario contar con una computadora con un establecimiento ¿no? incluso todo atiende a que se haga a través de algoritmos y que en algunos de los aspectos el servicio porque realmente no es el producto sino el servicio se haga a través de estos distribuidores que no forman parte ni del que produce ni del que termina comprando sino es un intermediario en la cadena que es lo que en algunos aspectos dentro de la modalidad de comercio electrónico se puede encontrar como el B2B o el B2C en este aspecto nos encantaría de verdad porque nos dimos cuenta que del tema conoces bastante que nos dieras una parte 2 y que nos apoyes con una parte 2 ahora de la fórmula ¿qué debemos de hacer nosotros como empresarios y como contribuyentes para contar con toda la información con toda la documentación previo a que nos expongamos a una revisión ante un servidor público que a lo mejor no tiene esa sensibilidad de cómo funciona el negocio y de que muchas veces el negocio no requiere tener una oficina con una puerta con un letrero y con un entre usted o salga usted no sé pero sí requerimos tener todo documentado entonces aprovechando la pericia que vimos y que hay puros comentarios fantásticos no nada más en el chat del grupo sino tenemos varios chats paralelos en whatsapp quisiéramos ver si te comprometes con nosotros a darnos una plática ahora de recomendaciones y de sugerencias para que cuando ya lleguen con ustedes los empresarios pues te lleguen con algo más armadito y puedan ustedes ayudarnos en este en este camino que muchas veces como lo decía mi buen compañero José Castillo de Baja California por cierto un buen amigo de la academia fiscal estudios fiscales en Baja California que podamos apoyar al comercio formal ¿qué les parece? no sé me parece que ahora la fórmula ¿no? este y sobre todo para la realidad porque muchas veces se piensa que los negocios son cuadrados y que están en un aspecto y la realidad es que ya aquí afuera el negocio muchas veces tiene tantas tonalidades que va a ser difícil o nos preocupa el que no nos entiendan como empresarios que sí somos de verdad y que estamos cumpliendo con las reglas y que nos puedan desconocer el que estamos haciendo la operación y lo digo por un par de experiencias desafortunadas que nos llegaron a la coordinación nacional de síndicos que a través del apoyo de ustedes se lograron resolver en los cuales efectivamente era comercio electrónico y era de capacitación por medios digitales en los cuales sí se prestaba la capacitación sí había un registro pero pues obviamente es digital ¿no? y este y fue todo un tema el que pudieran acreditar ante el gobierno el que efectivamente existían porque decían ¿dónde están los útiles? ¿no? ¿dónde están las computadoras? los mesabancos ¿dónde están los mesabancos? ¿no? y entonces ahorita si te das cuenta estamos conectados José Castillo tu servidor en Tijuana vemos que está ahí el puerto que está en Mérida Yucatán tú estás en Aguascalientes y estamos aquí ahora sí que le decimos nosotros haciendo un trueque en donde estamos conversando desde todas las partes de México y se está brindando un servicio a lo mejor no estamos percibiendo un ingreso por este servicio porque ninguno de los que estamos aquí percibimos ninguna remuneración por las actividades que hacemos dentro de la sindicatura pero no deja de ser un servicio y se está materializando a través del conocimiento que nos estás prestando entonces creo que esa parte sería fantástico si nos si nos das una parte dos ¿qué te parece? te queremos comprometer claro que sí Octavio cuenten con ello con Canaco cuenten con ello la verdad es que es todo un gusto para mí escucharlos tan activos tan participativos en este tema porque es la única manera de crear conciencia y de cambiar los parámetros de calificación de la autoridad a través de esta participación activa de la sociedad civil entonces cuenten con ello nos podemos organizar afortunadamente ya tengo el contacto de varios de ustedes de Ida Alfonso y por ahí podemos ahora sí que organizarnos bien y pactar una segunda parte oye licenciado pero si recibimos un ingreso aunque sea espiritual pero lo recibimos claro el conocimiento también es una forma nos retribuye el alma y el espíritu muchas gracias a ti contador y gracias gracias licenciada maestra pues adelante Ida Alfonso me pidió la palabra Héctor Ortega gracias Ida Alfonso sí licenciada Pamela pues antes que nada felicitarla porque es una presentación que hemos acudido a otras presentaciones acerca de EDOS y EFOS pero siempre hay algo nuevo y lo que nos presentó ahorita es una forma de ver la perspectiva desde otro ángulo creo que a nosotros en personal yo estoy en la Ciudad de México pertenezco también a la Coordinación Nacional de Síndicos y nos presenta aquí la oportunidad de saber también en determinado momento qué es lo que ustedes también sufren con todas estas leyes como nos dice a veces también ustedes se llevan dentro de su corazón también las penas de los contribuyentes porque dicen eso a lo mejor no es lo adecuado pero si la ley así lo dice o la autoridad lo establece pues muchas veces se quedan ustedes sin ermes ya tienen que ir a los tribunales fiscales a resolver esas dudas yo sé en lo personal trabajo también como perito en materia fiscal y sé que los tribunales están llenos de estas cuestiones de materialidad porque la autoridad presume que no hay materialidad y muchas veces le presenta a veces los contribuyentes una serie de documentos que también como dice usted no son los adecuados y por ahí muchas veces tienen que estar metidos en juicios que debían de ser más ágiles yo en lo personal me uno a la petición de nuestro vicepresidente de la coordinación Octavio de la Torre para que esta experiencia que es la verdad muy útil podamos nosotros reflejarla porque más posteriormente nosotros también como sindicatura y como pertenecientes a los órganos empresariales podemos también formular ciertas cuestiones de pedir reformas a determinados artículos porque si bien la autoridad tiene todo el derecho de presumir creo que el contribuyente también tiene el derecho de recibir como decía este contribuyente que pierde un certificado fiscal durante tres meses porque la autoridad dice hasta que se publique yo creo que en la ley también se podría establecer que la autoridad al momento de quedar demostrado que no es lo que ella presume ella debería de emitir también un escrito donde eso apoyara a los contribuyentes como a los que llevan la pena de esto creo que esto nos da una base para abrir también nuevas proyecciones para proponer cambios a las leyes yo la verdad la felicito porque he asistido y hemos asistido a muchas y esta presentación nos deja otra perspectiva de muy buen sabor muchas gracias felicidades no al contrario muchas gracias a ustedes y seguimos a la orden para la siguiente parte muchas gracias Héctor ya para cumplir con tiempos el último sería el contador Carlos Maza pidió la palabra para cerrar con la sección y unos comentaritos que pusieron en el chat quiero nada más felicitar a la licenciada Pamela no solo por su capacidad agradeciéndole sinceramente todos los apoyos que da aquí a la tierra de la gente buena algo esperado de la tierra del paisán y el venado para todos los que la apreciamos con tanto respeto y preguntarle si algo que me parece de suma importancia la autoridad cada día tiene un incremento de facultades desmedido que se presta al abuso y hemos visto como al paso de los días la autoridad está ejerciendo más 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 presión al grado tal que siempre los contribuyentes vamos atrás de las disposiciones que está tomando y muchas veces no solo daña a las empresas con las cargas administrativas tan altas sino con las responsabilidades que le está asignando llegaremos al momento en que esto sea imposible de cumplir de tantas y tantas disposiciones que hay un caso lo planteo usted me habrá escuchado mencionarlo el caso es por ejemplo en este momento plazos para devolución de impuestos de IVA específicamente estos plazos han sido en estas fechas interrumpidos por las vacaciones no solo por la pandemia sino por vacaciones y sin embargo a la autoridad se le pasó considerar las vacaciones para fines de la de decir este te has desistido porque ya se cumplió el plazo que tenías para dar respuesta a un requerimiento de información no me lo diste en este plazo y te considero desistido sin embargo en ese plazo un contribuyente consideró los días de vacaciones del SAT como ya se nada particularmente para los de devoluciones y el SAT no lo considera así su página rechaza todas las operaciones que se intenten y no tiene ninguna responsabilidad hacia el contribuyente que está solicitando cantidades X de 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 su dinero y el SAT sencillamente le niega porque no corrigió o no ha corrigido propia página ¿qué podemos hacer en estos casos amén de ir a Prodecon y presentar una queja para solicitar su apoyo? hola contador muchísimas gracias nuevamente es un gusto platicar no solo ahorita no solo platicar sino vernos aunque sea a través de este medio la verdad es que sí es muy importante que acudan como le había comentado es muy grave que la autoridad esté dando por precluidos estos plazos tengo algo que no me permite pronunciar en este momento bien las palabras pero la situación es que es muy importante no solo eso sino también que el contribuyente documente esa información si de repente en el portal del SAT no me permite adjuntar la información o está saliendo algún tipo de mensaje es muy importante documentar esta parte para que precisamente con eso quizá podamos además de la queja Prodecon o de las diversas intervenciones que haga Prodecon se pueda presentar una aclaración que deje evidencia que obviamente el contribuyente intentó presentar ese cumplimiento a requerimiento en tiempo entonces esta parte creo que sí es muy grave es muy grave que la autoridad no esté considerando como inhábiles los días de vacaciones o los días inhábiles que inclusive están contemplados en la regla pero yo creo que tiene solución tiene una solución y esta es la misma la aclaración y la explicación que se tiene que hacer a la autoridad correspondiente muchas gracias licenciada hay un comentario de Lice Ramírez dice gracias gracias contador una petición para Prodecon sería muy bueno para los empresarios un taller para darnos el ABC de la materialidad inesistencia y soporte en contratos y demás pruebas no sé qué tan posible pueda llegar a ser esa va a ser la segunda parte de Alfonso esa va a ser la segunda parte ya nos está Oscar Fernández dentro del grupo que es quien ve todas las relaciones institucionales y ya lo va y lo va a gestionar correcto perfecto mira hay una duda de Arturo Gómez que dice ¿qué se espera de la administración actual que ha venido recortando los recursos de Prodecon? ¿es un mensaje tras bambalinas de que no va a dar pie a defender nuestros derechos? híjole la verdad es que aquí sí es una situación muy peculiar porque si bien lo cierto es que sí nos recortaron dos capítulos que es el tema de suministros material y todo eso tenemos los funcionarios seguimos trabajando de manera íntegra ¿qué voy con esto? en Prodecon Aguascalientes pues iniciamos el año siendo 11 funcionarios públicos 11 operadores y 11 ahora seguimos trabajando pero estamos trabajando desde casa si es un trabajo cuesta arriba la curva de adaptación ha sido un poco complicada pero ahora sí que mientras una servidora y los funcionarios públicos que integran la delegación Aguascalientes estén operando pues los contribuyentes siempre serán bien recibidos muy bien bueno pues ya para para ir concluyendo en tiempo este pues pues nos quedan muchas muchas cosas que se va a ver en el segundo módulo llamémosle de esa manera donde vamos a dar el ABC todo lo que debemos de cumplir como empresarios digo para satisfacer todas las necesidades que o las exigencias hasta cierto punto que está pidiendo la autoridad y no vernos en problemas digo hay mucho tema de que tela de dónde cortar como dicen sobre este tema digo que es lo que estamos viviendo también pues de que ahorita como tal las revisiones pues sabemos que son un robot que no es una persona que está atrás sino simplemente son algoritmos que se están este ajustando a ciertos parámetros pero no simplemente tienen que ver como lo comentaba Octavio pues el comercio electrónico o sea el comercio electrónico pues la autoridad quiere ver instalaciones personal pero pues ahorita podemos como estamos viendo conectados prácticamente de todas partes de la república este y no simplemente tenemos que estar todos juntos reunidos en un solo en una sola instalación digo no queda más que agradecerte licenciada por la maravillosa exposición digo todos los comentarios que están aquí en el chat en los grupos que tenemos de whatsapp pues han sido de felicitaciones digo por excelente tema este quedando digo más preguntas más cosas que resolver que digo que se verán en el segundo módulo este y agradecerle a todo y cada uno de los participantes por su presencia por su tiempo este y por las aportaciones que dieron digo muchas gracias digo Octavio te cedo la palabra para un mensaje de despedida muchas gracias muchas gracias Alfonso presidente Humberto y también secretario ya quedamos si hay que gestionar esa visita a México invitarlos para mañana mañana nos toca con la delegada con el delegado en Quintana Roo van a tratar el tema aclaraciones patronales anti infonavit y casos más frecuentes ojalá que nos puedan acompañar es un tema nacional no es una cuestión nada más en particular en este estado el delegado va a abordar esta particularmente este tipo de situaciones la intención es que la información que nos proporcionen sea útil para todos los contribuyentes para el comercio establecido para este sector terciario y también invitarlos ahorita en breves minutos en 29 minutos va a haber una plática muy interesante de anexo 8 de comercio exterior de la ley de coordinación fiscal nos van a platicar cómo ejercen facultades de comprobación en materia de comercio exterior y aduanas los estados qué atribuciones tienen cuál es la facultad que les confiere la propia ley y este anexo para poderlas ejercer qué mecanismos qué estrategias se están llevando a cabo esto es con la intención de que todos estemos informados y estemos preparados en caso de que el estado ya no la federación ya no el servicio de administración tributaria sino el estado de manera particular a través de sus organismos fiscalizadores nos ejerza facultades de comprobación en materia de comercio exterior y aduanas recordemos que la pandemia también ha disminuido los ingresos que tiene la federación y los estados y los municipios por concepto de la productividad que se ha visto disminuida y esto definitivamente ha generado el que se ejerzan facultades de comprobación de manera más continua es común que muchos de nosotros en esta época de la pandemia estoy seguro que hemos tenido más trabajo que nunca y con menos ingreso porque mucho del trabajo que hemos llevado a cabo ha sido con la intención de ayudar a que el comercio establecido pueda superar todas estas adversidades pues no me queda más que felicitar nuevamente a la delegada comprometiéndola una segunda parte de verdad te felicitamos muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento y agradecerles a todos y de Alfonso una excelente coordinación para el evento felicidades y bueno de parte del presidente de Concanaco Servitur como siempre invitarlos a que sigan toda la información que se está compartiendo con ustedes a través de redes a través de los grupos de chat y la información que se está tratando de hacer llegar a todos los comerciantes para efecto de que puedan superar esta pandemia en las mejores circunstancias por mi parte muchas gracias y excelente tarde gracias excelente tarde a todos muchas gracias y gracias por nuevamente a todos ustedes excelente tarde chau 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 chau